Por ejemplo, los retenes, güey. Los retenes, güey. Los hombres vamos a los pinches retenes, güey, llevamos los vidrios arriba, el aire acondicionado, la rola prendida, güey, y vemos un puto reten, güey, pero haces así como, lo primero que buscas es un retorno, güey, así. Ya que ves que no hay, o sea que es inminente y despacito como Luis Fonsi te vas a decir, despacito, ya dices, no, ya, valió mal. Bajas los vidrios, bajas el volumen, es más, apagas el aire, cabrón, y pones tu cara más menos peda que se te imagina, una cara así. Tú vas feliz, pero seguro tu destino. Feliz, pero seguro. Imagínate el tránsito, güey. El tránsito va a ser... Güey, desde un kilómetro ya sabe que vienes hasta el culo de me, ¿verdad? Y empiezas a hablar lo más correcto posible para que no se dé cuenta que vienes hasta la madre. Y articulas despacito para que no se te barran una... Pinches tránsitos también no hablan muy bien. Buenas noches, señor, no, 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 no. Todo en orden, todo tranquilo. ¿Usted bebió alguna bebida alcohólica? Lo normal. Lo normal. Vamos a proceder a hacerle una revisión en la colímetro, ¿usted está de acuerdo? ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿10-4 oficial? Si no te sabes 10-4, estás en el hoyo, vas a dormir en barandilla, cabrón. Aunque no vayas pedo, si no dices 10-4, te va a barandilla a chingar a su madre. Tú di 10-4, diles qué dije yo. En cambio, las mujeres, qué esperanzas, cabrón. Las mujeres van pedas manejando, güey, y traen rola de vieja peda en el carro de... Súbele, cabrón, mienes pedas hasta el culo y le pones a un pinche estadio, güey. ¡Abrón! Y de abajo, el gregnero tragándose el pelo. ¡Cambio de qué! ¡Siga tu madre, Joaquín! ¡Cuántos hijos en tu puta madre! ¡Puedes amanecer y de poder saber que no estás en mi cama! Los datos, hasta como con miedo. ¡Y que he pasado el tiempo, yo puedo sentir que sigo siendo amada! Se para la vieja, güey, y no apaga el steak, le baja poquito nomás. Buenas noches, señorita. Eso es un... Hablan hasta... Buenas noches, señorita. Estamos haciendo un operativo y la... ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué? Oh, buenas noches, señorita. Lo que pasa es que estamos haciendo un operativo ante alcoholes. Y le vamos a hacer una prueba del alcoholímetro. Y dicen... ¡No! A mí ya me hicieron la prueba del papá Nicolau. Me hicieron la prueba de la chigada mastografía. Como patini del kiwi me dejaron la chichiga, bro. Y llevo tres pruebas de embarazo. Y si quieres... ¡Positivas! Y todavía me quieren hacer una piche prueba del alcohol. Estás pendejo, cabrón. No, señorita, pero es que es el producto... ¡Shh! El de dónde... Miren, oficial, se la voy a poner muy pelada. Usted sabe lo que yo me chingo. Todos los putos días. Dándole de comer a mis tres bendiciones. Cambiándolos. Peinándolos. Correteándolos para los pichos. ¡Eh, Raúl! ¡Ven pa' ja, cabrón! ¡Va a ser tarde! ¡Cuálito a tu padre, hijo de la chingulón! ¡Corre! Usted sabe la chinga que... Y todavía soportar... ...que aquel cabrón llegue. Todas las pichas tardes. Y me diga... ¡Oye! ¿Qué hiciste ahora? No se ve nada aquí. Como si se trapeara solo. Como si se barriera solo. Y todavía me dice el puto... ¡Ah, pero qué tal el neck, dice el Luis Miguel! ¿Usted sabe lo que es eso, oficial? ¿Usted sabe... ¿Qué es estar lo más cerca de un pene cuando le vi el pene a Zague? ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe lo que yo me emociono cada vez que este pendejo abre un bicho video que sale en la gritona de Whatsapp y ahora se me va a tocar? Y el vato se duerme... ¿Usted sabe lo que es eso? ¿A poco no cree usted que yo me merezco tomar una caguamita en la banqueta? Me tomé 10, pero que le voy a dar la madre a usted. ¡Me lo merezco, oficial! ¡Dime! ¡Usted es puto, dime! Y lo que pasa es que... ¡No, no, no, no! Es más... ¡Súbete, cabrón! ¡Súbete, puto! ¡Pásame un bote porque no me alcanzo ahí! ¡No, señorita, pero lo que pasa es que... ¡Súbete, Joto! ¡Súbete, te subo! ¡Súbete! Y ya cuando las mujeres hablan así... ¡Súbete! ¡Aguas, cabrón! ¿Te subes porque... Ni pregunto, chingues. ¡Se sube el pinche tránsito! ¡Pásame un bote, Joto! ¡Abrele todo, mate uno tú! ¿Cómo te llamas? ¿Javier? ¿Raúl? ¿Javier te vamos a decir ahora? ¡Súbete ahí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahorita se los traigo, pleeees!